Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro Alegra Live, mucho gusto, yo soy Jackie Villamil, líder de formación en Alegra y hoy me encuentro en compañía de Lady Mejía, nuestra líder de producto para Nómina Electrónica o la Lady, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy alegre de estar aquí con ustedes hoy para compartir este tema de la habilitación de Nómina Electrónica. Así es, gracias a todos, bueno, ya van 25 conectados, saludos, cuéntenos desde dónde nos acompañan, desde dónde se conectan, cuéntenos un poquito si ya usan Alegra, si ya tienen una cuenta con nosotros y también invitarlos a que compartan esta transmisión con todos sus conocidos y con todas las personas que tengan dudas acerca de este tema de la Nómina Electrónica, pues hoy les vamos a resolver todas las preguntas que tengan, les vamos a hablar un poco acerca del calendario, de las novedades de la DIAN, de cómo es este proceso de Nómina Electrónica y también les vamos a enseñar paso a paso cómo pueden habilitarse como emisores de Nómina Electrónica en la página de la DIAN, siguiendo los pasos de un asistente que tenemos especialmente para guiarlos en este proceso, también está en nuestro sistema y al final les vamos a mostrar también nuestro producto, nuestra aplicación de Nómina Electrónica, cómo pueden crear sus empleados y emitir la nómina, entonces hoy va a ser un live en el que vamos a tener mucho contenido para que ustedes aprovechen, también quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube y a ver otras transmisiones que ya hemos hecho, otros lives anteriores que hemos hecho con Leidy, donde hemos explicado a profundidad los conceptos, hemos resuelto muchas dudas, les hemos indicado puntualmente según el caso, cuándo deben empezar con este proceso de habilitación y emisión según el tipo de empresa que ustedes tengan, así que bueno, espero sus comentarios, vamos a empezar aquí compartiéndoles una presentación donde les vamos a hablar rápidamente de los conceptos mientras nos van llegando las preguntas y ya más adelante empezaremos a resolverlas y a mostrarles en forma práctica el sistema. Bueno, queremos contarles entonces por aquí sobre la Nómina Electrónica, entonces ya sabemos que la Nómina Electrónica es un documento electrónico que contiene la información de la nómina que le paga la empresa a sus empleados y se debe enviar a la DIAN a través de un archivo digital en formato XML por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. Alegra es un proveedor tecnológico, entonces con Alegra pueden hacer esta emisión sin ningún inconveniente a la DIAN, simplemente van a seguir los pasos del proceso de habilitación y luego van a empezar a poder emitir esas nóminas con nosotros. También contarles que Alegra tiene una opción gratuita para aquellas empresas que tienen hasta dos empleados, si ustedes crean la cuenta siempre va a ser gratis, entonces crean la cuenta con nosotros y ya si necesitan emitir a partir de tres o más empleados pueden tomar uno de los planes pagos que tenemos. Por aquí queremos contarles acerca de los obligados, la DIAN estableció que están obligados todas las empresas o personas naturales que tengan uno o más empleados y están obligados de acuerdo a un calendario de obligatoriedad que estableció con las fechas por número de empleados y también aquellos que quieran descontarse esas nóminas en sus declaraciones. Sí, recordar que este último paso es también súper importante para que nos hagamos esa pregunta cuando decimos si necesito emitir mi nómina, porque a veces nos dicen tengo una empleada de servicio, ¿debo entonces emitir? Entonces esas dos son como las principales premisas que es como contemplar al momento de saber si estás obligado o no. Tengo un empleado, entonces en el caso de las empleadas de servicio, supongamos Lady tiene una empleada de servicio, entonces tengo una empleada, sí, pero entonces me quiero deducir y tengo lugar a deducirme esos pagos de esa empleada de servicio en mi declaración de renta. Sabemos que las personas naturales no tienen derecho a deducirse esa nómina de esa empleada de servicio doméstico, pero por lo contrario, si yo tengo un consultorio donde hago asesoría, soy un abogado y tengo una empleada que me ayuda en el aseo de la oficina y tengo un contrato laboral con ella, en este caso así sea persona natural, estoy obligado a emitir nómina electrónica. Así es. Bueno, perfecto, ya van 61 conectados, muchas gracias, tenemos la meta de llegar a 100, así que ayúdennos a compartir esta transmisión con todas las personas que ustedes creen que tienen interés en este tema de la nómina electrónica. Quiero saludar a Ricardo Castellanos, a Ludi Moreno, Pablo Suárez, Marli Roa, Carmesa, Kelly, Mariana Solano, gracias a todos los que están conectados y recuerde que pueden empezar a dejarnos todas las dudas que tengan sobre este tema y en un momento estaremos abriendo espacios para resolverlas. Continuando entonces, les quiero contar acerca de los calendarios de implementación. Entonces resulta que la DIAN reglamentó unas fechas para habilitarnos de acuerdo con el número de empleados que tiene la empresa. Entonces la fecha de inicio para empezar con ese proceso de habilitación en la DIAN es a partir del 18 de agosto, fue a partir del 18 de agosto y la fecha máxima para emitir va de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene la empresa definida en cuatro rangos. Entonces, las empresas que tienen más de 250 empleados están obligadas a presentar la nómina a partir del 1 de septiembre. Más adelante les vamos a explicar en detalle cómo la presentan. También tenemos el rango de 101 a 250 empleados que la fecha de obligatoriedad es 1 de octubre. Empresas que tienen de 11 a 100 empleados, primero de noviembre y de 1 a 10 empleados, primero de diciembre. Ese es el calendario para los obligados a facturar electrónicamente. Es muy importante este año estando obligados a facturar electrónicamente. Así es. El segundo es el calendario de implementación permanente, que es para las empresas nuevas o que empiecen a tener empleados después de la fecha de obligatoriedad. Estas empresas o personas tendrán un nuevo plazo máximo de dos meses después de pagar la nómina para habilitarse y empezar con la misión. Correcto. Y también tenemos el calendario de implementación para los que no están obligados a expedir factura electrónica, como veíamos el ejemplo anterior. Supongamos ese mismo ejemplo de la persona que presta su servicio a una consultoría y tiene una empleada que la ayuda en el aseo de su consultorio, de su oficina. Entonces, esta persona, si no está obligada a expedir factura electrónica, empezaría su obligatoriedad en el 2022, siendo la fecha para inicio de habilitación el 31 de marzo y la fecha para inicio de su emisión el 31 de mayo. Perfecto. Aquí hay unos conceptos clave que debemos entender. Tenemos habilitación, implementación y emisión. Cuando hablamos de habilitación, es el proceso que se realiza en la página de la DIAN, donde nos activamos como emisores de nómina electrónica y le estamos indicando a la DIAN cuál es ese productor tecnológico que vamos a utilizar. Después está la implementación, que es la preparación de la información de la nómina de acuerdo a los estándares que estableció la DIAN y corresponde al periodo de la nómina que se debe emitir según el calendario de obligatoriedad. Entonces, por ejemplo, para el grupo 1 que veíamos en el calendario anterior, que estaba obligado a emitir desde el 1 de septiembre, esa implementación corresponde al mes de septiembre. Entonces, deben emitir la nómina del mes de septiembre, completa la de ese mes y la emitirían en octubre. Y el proceso de emisión es el envío ya en sí del documento electrónico que contiene la información de la nómina pagada. Y ese es el que se emite ante la DIAN. Y también tener muy claro que este proceso de emisión de nómina electrónica no interfiere con el proceso de liquidación. Es independiente, no lo afecta. La liquidación se puede seguir manejando en un archivo Excel, en un programa, como regularmente lo hacemos en la empresa. Simplemente ahora es reportar estos valores a la DIAN. ¿Vale? Bueno, aquí vamos con esta parte como para entender un poquito mejor cómo es el proceso de la emisión de acuerdo a la fecha. Entonces, por ejemplo, para el grupo 1 se estableció que la habilitación es a partir del 18 de agosto, pero ellos deben estar habilitados antes de la fecha de obligatoriedad. Recordemos que la fecha de ese grupo es 1 de septiembre. Es decir que como vemos aquí en la gráfica, para poderse habilitar, ellos tienen como el plazo pues de hacerlo, por aquí estoy buscando para señalarles. Perfecto. Aquí tenemos para habilitarnos del 18 al 31 de agosto. Y ya empezaríamos la implementación que corresponde en que esa nómina que se genera durante todo el mes de septiembre, sea semanal, quincenal o mensual, la vamos a ir preparando y la debemos reportar. ¿Cuándo la reportamos? Al mes siguiente, o sea, en octubre. Este es un caso especial donde la DIAN estableció que para octubre va a tener un plazo del primero al 29 de octubre y los otros meses venía pues manejando el plazo de los 10 primeros días. Así que pues ideal que recordemos los 10 primeros días, que lo hagamos dentro de los primeros días para no irnos a pasar de esa fecha límite. Bueno, hay una pregunta también muy frecuente que nos hacen llegar los usuarios y nos preguntan ¿Puedo anticiparme a esa emisión de nómina? Las respuestas dependen. Primero, debes de ser ya facturador electrónico. Recordemos que los facturadores electrónicos son los primeros obligados durante todo este año 2021. Entonces, si eres facturador electrónico, puedes habilitarte de forma anticipada. Pero también hay otra premisa que es, si lo haces, tu primera emisión será el mes siguiente de habilitación. Entonces, acá tenemos una gráfica del ejemplo del grupo 3. El grupo 3 está comprendido por empresas o personas naturales que facturen de 11 y que llegan de 11 a 100 empleados. La fecha máxima de emisión es noviembre. Entonces, ¿qué pasa? En el calendario normal de esta empresa obligado, la habilitación sería, como nos explicaba Jackie, hasta antes de su fecha máxima de obligatoriedad. Entonces, sería en el mes de octubre haría el proceso de habilitación. En el mes de noviembre haría el proceso de implementación, que es adecuar toda esa nómina, los conceptos, todo conforme a los estándares de la DIAN. Y ya del 1 al 10 de diciembre, esa empresa estaría emitiendo. Pero, entonces, vamos para el ejemplo de la habilitación anticipada. Esa empresa, miren, que inicia por allá el 1 de diciembre su emisión, pero supongamos que a hoy quiere iniciar la habilitación lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál sería el flujo? De agosto 18 al 30 se habilita, implementaría del 1 al 30 de septiembre y ya tendría del 1 al 29 de octubre para hacer su primera emisión. Entonces, no es que se habilite en agosto y espere hasta diciembre para hacer su primera emisión de noviembre, sino que debe hacer la emisión del mes inmediatamente siguiente al cual se habilitó. En este caso, como se habilitó en agosto, debe de emitir septiembre, cuando en octubre sería su primera emisión. Bueno, aquí también queremos contarles que tenemos una asistente de habilitación de nómina que nos va a guiar paso a paso en ese proceso. En un momento les vamos a mostrar cómo funciona. Queremos entonces por aquí empezar a leer algunas de las preguntas. Por ahora quiero invitarlos a que vayan ingresando a nómina.alegra.com y ahí van a poder crear su cuenta gratis y en un momento les vamos a mostrar cómo sería ese proceso. Bueno, por aquí quiero saludar a todos. Ya somos 106 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos por compartirlo, por participar, por dejarnos aquí sus comentarios y preguntas. David Ramírez nos dice. Buenas tardes. Somos una empresa con aproximadamente 210 empleados. Me gustaría saber cuánto es el costo de implementación y si tenemos otro programa contable y de nómina Diferente Alegra generaría algún error. Vale. Bueno, yo te voy a compartir por aquí la información sobre nuestros planes. Nosotros tenemos planes que van desde 3 hasta 50 empleados. Tenemos varios planes y ya si necesitas una solución superior a esa también puedes contactarnos y ahí te vamos a dar un precio que se adecue a tus necesidades. No interfiere pues como con la contabilidad en ningún caso. Tú puedes simplemente emitir la nómina electrónica con Alegra y ya seguir llevando la contabilidad en el programa que normalmente la tienes. No generaría ningún error y ningún problema. Y bueno, la implementación, no. La implementación sería hacer el proceso de habilitación en la DIAN, ya luego empezar a crear tus empleados en el sistema y hacer en sí la emisión de nómina y pagarías tu plan mensual de Alegra dependiendo del costo que se defina. Nos puedes entonces contactar escribiéndonos a soporte.alegra.com y ahí te vamos a presentar una propuesta que se adapte a la cantidad de empleados que tiene tu empresa, que ya sería como un plan corporativo. ¿Vale? Entonces por aquí les vamos a estar compartiendo en el chat también el link de nuestros planes. Igual pueden ingresar a Alegra.com slash nómina electrónica y ahí van a poder encontrar toda la información de nuestros planes y también recordarles que tenemos una opción gratuita para empresas que tienen hasta 2 empleados. ¿Esto solo aplica para Colombia? Sí, por el momento, Gustavo, solamente aplica para Colombia y pues iremos llegando a otros países donde también la nómina electrónica comience a ser requisito. Gina nos dice, pero seguimos manejando la plataforma de mi planilla o aportes en línea. Hola Gina, un saludo muy especial para ti. Gracias por tu pregunta. Es también muy frecuente. Lo que pasa es que en la emisión de nómina electrónica tenemos solo en cuenta los pagos que le hacemos a los empleados. Esa porción que le toca al empleador aportar a esas entidades administradoras de la seguridad social, eso no se reporta. Entonces normalmente seguiría funcionando esos aportes que yo hago al PILA por plataformas como ARUS y otros y ya nosotros seguiríamos emitiendo el pago que le hice al empleado. En este caso, pues solamente las deducciones que le hacemos. Las más comunes son la pensión y la salud. Entonces no hay ningún inconveniente en que se siga o no usando la plataforma de planillas para el mundo. Perfecto, gracias Gina por la pregunta. Emilio nos dice, con alegras ya puedo empezar a emitir mi nómina electrónica. Bueno, ya puedes comenzar a habilitarte. Recuerda lo que anteriormente te explicábamos. Puedes comenzar a habilitarte de manera anticipada siempre y cuando ya seas emisor. Pero a hoy, digamos, ya las empresas que tenemos habilitadas con nuestro asistente no pueden iniciar su proceso de emisión porque la DIAN no tiene en su plataforma habilitada esta opción para comenzar ya a emitir. Recordemos que la fecha para emisión sería la nómina de septiembre se estaría emitiendo del primero al 29 de octubre. O sea que en el mes de octubre ya tendríamos nuestras primeras empresas o personas facturadores electrónicos emitiendo nómina electrónica desde Alegra. Antes no a hoy, no se puede. Sí, correcto. Ya es por la regulación de la DIAN que los primeros emisores serían en octubre. Vale, María Fernanda nos dice, al igual, perdón, de igual forma que la facturación electrónica el empleado podrá aceptar o rechazar el reporte enviado. Bueno, saludos a María Fernanda. Gracias por tu aporte también. La factura, la nómina electrónica, a diferencia de la factura electrónica, no se la debemos enviar al empleado como tal. Se la debemos reportar es a la DIAN. Quien acepta o rechaza ese documento electrónico es directamente la DIAN. Entonces, no hay aceptación o negación por parte del empleado. El empleado sí le podemos enviar como por informarle ese informe mensual de lo que remitimos a la DIAN, pero no va a tener como en facturación electrónica esa potestad como de rechazar ese documento. Bueno, perfecto. Continuemos entonces y ahorita abrimos otro espacio para continuar con otras preguntas que tenemos. Vamos entonces a mostrarles pantalla y les estaremos explicando cómo pueden registrarse para empezar a usar su cuenta de nómina electrónica. Bueno, aquí ya tenemos nuestra página. Vamos a ingresar a alegra.co, que es como la forma más rápida de llegar, o alegra.com slash nómina guión electrónica. Por cualquiera de las dos pueden ingresar. Vamos a llegar a esta página donde les estamos mostrando la información de la nómina electrónica. Van a encontrar contenido de interés de nuestros blogs, artículos explicativos sobre qué es la nómina, cuánto entra en vigencia, y muchos artículos más de nuestros blogs de Alegra y Escuela de Emprendedores. Y, bueno, las funcionalidades más destacadas con relación a la nómina. También arriba vemos la sección de planes para que ahí puedan encontrar los precios que tenemos para cada uno de nuestros planes. El plan emprendedor, que es el más pequeño, el que tiene entre 3 y 6 empleados, que cuesta 15 mil pesos mensuales. Luego tenemos el plan PYME, que es para empresas que tienen de 7 a 15 empleados, cuesta 20 mil pesos por mes. Luego el plan PRO, de 16 a 25 empleados, 30 mil pesos por mes. Y el plan PLUS, que es para aquellas empresas que tienen de 26 a 50 empleados, y pagarían 40 mil por mes. ¿Qué pasa si tienen más empleados? Entonces, con más de 50 empleados ya nos deben contactar para poder diseñarle una solución que se adapte a la medida de sus necesidades de acuerdo a ese plan corporativo con beneficios. Y ya entraríamos a pasarles una propuesta especial, pues, en este caso. Entonces, aquí tenemos la opción para ir a crear cuenta o pruébala gratis, que es el botón en la parte superior derecha. Vamos, entonces, a dar clic ahí. Bueno, aquí vamos, entonces, creo que solamente se está compartiendo esta pantalla y ya vamos a compartirla completa. Un segundo, por favor. Bueno, por aquí nos está preguntando Forever con el plan para pymes. ¿Tenemos acceso a la nómina electrónica? Así es, el plan pyme de nómina electrónica, pero es independiente del plan contable. Si tú tienes alegra contable, entonces, ese es un plan y debes adquirir adicional el plan de nómina electrónica, que podría ser el pyme que acabamos de mostrar, o cualquiera de los planes según se adapte. Recordemos que la solución es gratuita para aquellos que tienen hasta dos empleados. Entonces, si es tu caso, la nómina no tendría un costo adicional. Vale, vamos, entonces, a compartir por aquí y les seguimos mostrando esta parte de creación de la cuenta. Vale. Entonces, aquí tenemos la opción para crear una cuenta. Simplemente debemos ingresar un correo electrónico. Aquí es recomendable que ingresemos el correo que usamos normalmente donde vamos a poder recibir descargables, reportes, que sea un correo real al que tenemos acceso y nuestro correo principal. También una contraseña de ocho caracteres que recomendamos que tenga por seguridad una combinación alfa numérica de símbolos, de mayúsculas. Y hacemos clic simplemente en crear cuenta. Esperamos ahí unos segundos. Y, bueno, aquí vamos a empezar con este wizard o este asistente paso a paso para mostrarles, pues, cómo configurar la cuenta. Entonces, empezamos agregando el nombre de la empresa. Esto igual se puede modificar o si es nuestro nombre, si somos independientes. Vamos a poner, entonces, empresa ejemplar. Perfecto, continuar. Y aquí vamos a poner el nombre de un empleado. Este puede ser ficticio porque no va a quedar guardado en el sistema. Es un empleado de prueba solamente para mostrar cómo funciona. Y el salario. También puede ser un salario, pues, ficticio, información ficticia. Continuamos. Aquí ya tenemos cómo se vería la primera nómina electrónica. Ahí tenemos, entonces, el nombre del empleado, el mes a emitir, el consecutivo de esa nómina, la fecha de pago de la nómina que se está reportando, fecha inicial de la liquidación o el cálculo de la nómina, fecha final de la liquidación y el método de pago. Así es como va. Vamos a ver, pues, como la nómina cuando ya la emitamos. Esta es una nómina de prueba. Ahí tenemos los devengados, el salario. Y podemos agregar como esas deducciones o devengados a que haya lugar, en este caso, con el empleado. Vemos que ahí podemos configurar todos los devengados que tengamos. Perfecto. Entonces, ahí tenemos un anticipo. Las deducciones o esos descuentos que le hacemos al empleado, ya sea por salud, por pensión, algún tipo de préstamo. Y podemos agregar todas esas deducciones, aportes para fiscales, todo lo que necesitamos. Y así de fácil. Simplemente ya le damos emitir. Y así es como se va a poder emitir la nómina electrónica. Bueno, por aquí nos estaban diciendo que no se veía, pero era porque estábamos compartiendo anteriormente la otra pantalla. Muchas gracias, Ludi. Perfecto. Entonces, aquí ya nos sale una confirmación de que emitimos esa nómina electrónica. Como les decía, esto es de prueba. Le damos continuar. Y, pues, no quedó guardada porque, como sabemos, la DIAN por el momento no ha habilitado todavía la opción de que podamos hacer esa emisión. Esto va a estar a partir del 1 de octubre, que es el primer grupo que debe emitir. Bueno, aquí ya tenemos, entonces, la página, la plataforma donde tenemos como toda la información. Y luego nos interesa ir al asistente de habilitación, que es donde vamos a empezar a hacer el proceso guiado con nuestro asistente paso a paso que los va a guiar en el proceso. Bueno, aquí estamos diciendo que la DIAN definió que desde el 18 de agosto, que era lo que explicábamos ahora, se pueden habilitar como emisores de nómina electrónica, pero no significa que se deben habilitar de inmediato si no están obligados todavía por fecha en calendario. Recordemos que se debe hacer la habilitación en el mes anterior a la obligatoriedad. Entonces, si aquí deseas igual habilitarte de forma voluntaria, sabes que se adelanta esa fecha de obligatoriedad. Bueno, hacemos entonces clic en entendido para confirmar el mensaje y aquí estamos viendo el asistente paso a paso. Tenemos dos caminos. El primero nos indica para aquellos que aún no son facturadores electrónicos que la fecha de habilitación será en marzo de 2022. Así que el próximo año tenemos esa opción habilitada. Y esta, que es la actual, para aquellos que ya son emisores electrónicos, entonces vamos a darle clic. Y aquí nos lleva, como ven, a un asistente que nos guía paso a paso en la configuración de la cuenta. Bueno, si voy muy rápido, me dicen. O si tienen preguntas, aquí estoy igual leyendo súper atenta al chat para que me cuenten, pues, qué opinan, qué duda tienen. Vamos entonces a llenar aquí la información de la empresa con la razón social, el correo que ya lo habíamos ingresado, el número del NID, una dirección y la ciudad. Perfecto. Le damos siguiente y aquí el asistente nos va a guiar. Bueno, recordemos que este asistente está diseñado para aquellas personas que ya están habilitados como emisores de nómina electrónica, de documentos electrónicos. Si aún no han hecho ese proceso, por aquí en el chat les vamos a compartir un video de cómo pueden ir a habilitarse como emisores de documentos electrónicos ante la DIAN. Y ya cuando ese proceso esté listo, entonces vamos a venir aquí y vamos a poder, pues, empezar con esta parte. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el video. Yo les voy a mostrar así rápidamente. Debemos hacer clic en habilitación. Seleccionamos el tipo de usuario. Ingresamos los datos solicitados, en este caso, el representante legal. Y hacemos clic en entrar. Luego, hacemos clic en la opción participantes y seleccionamos la opción otros documentos electrónicos. Luego, ingresamos a nómina electrónica y nómina de ajuste. Y hacemos clic en aceptar. OK. Aquí luego hacemos clic en el botón emisor. Vamos pausando. Igual estos videos, como saben, están ahí en nuestro wizard. Bueno, ya luego, en el recuadro emergente, elegimos software de un proveedor tecnológico. Pulsamos el botón seleccionar. Y luego clic en aceptar. Ahora seleccionamos la opción configurar modos de operación. Y completamos los datos solicitados por el sistema. El nombre de la empresa proveedora, elegimos soluciones Alegras AS. Y en el campo correspondiente a nombre de software, elegimos nómina electrónica. Y hacemos clic en el botón adicionar. Y listo. Eso es todo. Ahí ya tenemos Alegra asociado como proveedor tecnológico para la emisión de la nómina. Y ya por último, en el listado, en modos de operación asociados, hacemos clic en la opción set de pruebas. Para poder obtener ese set que vamos a usar en el paso siguiente, tenemos que copiar ese código TZID que se encuentra en el cuadro de notificación. Perfecto. Es ese que estamos viendo ahí en negrilla y señalado. Ese código lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Entonces, bueno, aquí, como ven, pues, este paso es súper cortico. Igual ustedes en el momento en que estén realizando el proceso, pueden pausar el video, pueden ir a la par ingresando a la página de la DIAN. Y también, como vemos, tenemos una guía en texto que también, pues, estaría explicando este proceso paso a paso para aquellos que prefieren, pues, leer y seguir los pasos más detalladamente con esto paso a paso. Ahí vamos a poder ver como cada una de las instrucciones que yo les acabo de decir. Y es lo mismo que está en el video. Bien. Entonces, como vemos, es simplemente ir a configurar modos de operación y obtener el TZID. Luego hacemos clic en siguiente y aquí es donde vamos a venir a ingresar ese TZID que copiamos y le damos iniciar prueba. Bueno, en este caso, pues, no lo vamos a hacer porque en realidad, pues, es una demostración, pero ahí estaríamos esperando que en menos de 10 minutos nuestra nómina electrónica quede activa. Así es, Jackie. Pero, entonces, si no me habilito ya, ¿qué podemos ir haciendo desde la plataforma? Entonces, los invitamos a que creen su cuenta como anteriormente Jackie nos explicó. Y desde acá, desde la app, pueden ir creando sus empleados. Si de pronto tienen más empleados pero quieren probar la plataforma, pueden, entonces, iniciar con este plan predeterminado, que es el plan gratuito, hasta dos empleados. Entonces, vamos a ir a hacer un ejemplo de emisión. Cuando yo ingreso a emitir, automáticamente el sistema me dice, le doy acá nueva emisión, y me dice que para yo emitir una nómina es necesario crear por lo menos un empleado y una numeración. Entonces, vamos a ir a hacerlo. Los empleados se pueden crear de manera individual o de manera masiva, importándolos desde Excel. Si tienes un gran número de empleados y dices, voy a importarlos a Alegra, lo puedes hacer con esta opción. Allí mismo vas a encontrar la plantilla en la cual te diremos cómo es la manera en que debes diligenciarla, qué datos necesitamos, la llenas, la cargas y automáticamente se pueden crear esos empleados acá al sistema. Y ya luego, entonces, si quieres hacerlo también individualmente, que es lo que vamos a ver en esta tarde, lo puedes hacer. Entonces, vamos a crear ese primer empleado. Diligenciamos su nombre y sus apellidos, el tipo de identificación, seleccionamos lo más recurrente, cédula de ciudadanía. El número de identificación, el municipio, lo podemos digitar para que nos aparezca ahí en el desplegable. La dirección. El número de celular. Y un correo electrónico. Vemos que la mayoría de campos tienen asterisco, el correo electrónico no, no es opcional. Entonces, en este caso lo podemos dejar en blanco. Bueno, llegamos a la sección de información laboral. Bueno, ahí tenemos la información del tipo del contrato. Entonces, ahí podemos definir qué es contrato a término indefinido. Por ejemplo, si hay un salario integral, la fecha de inicio del empleado de labores en la empresa, el salario básico que le hemos establecido. También si es un tipo de trabajador, que en este caso tenemos las opciones dependientes, servicio doméstico, aprendices del SENA. Podemos especificar claramente cuál es ese tipo de trabajador según el contrato. También tenemos subtipo de trabajador. Ese también, pues, si aplica, es opcional. Tenemos por aquí, entonces, la parte de la frecuencia del pago. Ahí vamos a poder decir si el pago lo generamos, pues, ya sea quincenal, mensual, semanal, decenal, catorcenal u otro. Si es un empleado en alto riesgo. Y también tenemos por aquí el cargo. Estos campos, como decía Leidy, que están marcados con asterisco, son los campos que son obligatorios. Entonces, también podemos ver que si nos paramos en cada uno de estos signos de pregunta, vamos a poder encontrar la explicación detallada de cuál es el, pues, la información, el tipo de dato que debemos ingresar en cada uno de los campos para que tengamos como súper claro y que sea muy fácil de entender. Perfecto. Entonces, ahí ya continuamos. Ya seguimos con el método de pago que yo empleo para pagarle a ese, a mi empleado, valga la redundancia. Puede ser transferencia a débito, es casi que la más usada, pero también está efectivo, cheques, bonos, ¿cierto? Dependiendo de lo que seleccionen acá. Entonces, les pide el banco al cual van a hacer la transferencia, el tipo de cuenta y el número. Ya podemos darle guardar o guardar y crear un nuevo si desean seguir creando más empleados. Ya me aparece este mensaje de que el empleado se creó con éxito. Entonces, vamos a ir a configuración, porque como nos lo decía emitir nómina, volvamos a recordar, nueva misión, nos dice que por lo menos debemos crear también una numeración. Las numeraciones en nómina electrónica, a diferencia de la facturación electrónica, no las da la DIAN por resolución. Es a liberalidad de cada empresa. Yo aprovecho que por aquí tenemos una pregunta de Laura Castro, que nos dice precisamente, tengo entendido que en la habilitación se requiere una numeración o código de nómina electrónica. ¿Cómo debo hacer eso? ¿O es la misma numeración de la facturación electrónica? Así es, es lo que estaba explicando. Las numeraciones las determina la empresa. Es un control que la misma empresa puede hacer. No debemos de ir a la DIAN. Por eso son unos pasos muy simples, a diferencia de la facturación electrónica, que también debemos de ir a esperar ese proceso de habilitación. Entonces, las numeraciones las da simplemente la empresa, así como lo estamos haciendo acá. Entonces, yo voy acá al menú numeraciones, nueva numeración. Si quiero darle un prefijo, se lo doy. El número inicial sería 1, porque en este caso va a ser nuestra primera misión. El nombre, si le quiero dar un nombre. Y marcarla si es preferida o no, porque puede que una empresa tenga varias numeraciones y emita un grupo de empleados con una numeración y otro grupo de empleados con otra numeración. Perfecto. Ya entonces, creo, quedó guardada mi numeración. Vamos a ver si nos deja emitir ya, que de otros pasitos nos va pidiendo. Nueva misión de nómina. Entonces, vemos que se despliega como una ventana emergente donde me dice que seleccione el mes y el año de la nómina que debo emitir. Supongamos que voy a emitir el mes de agosto. Seleccionamos una numeración. En este caso no hay más opciones en el desplegable porque solo creamos una. Y ya le damos crear nómina. Por aquí por él nos dice, ¿se puede número del mes y año que se está registrando? Pero sería como en la numeración. Sí, pero la idea es que sea consecutiva. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que le dejes al sistema ir guardando y creando esas numeraciones para que de pronto no te vayas a enredar más adelante y decir, ay, ¿en qué número iba? Esto me lo devolvió la DIAN. De pronto por orden es mejor que el sistema vaya guardando esas numeraciones. Bueno, perfecto. Por aquí Alejandra nos dice cómo funciona el plan gratuito para 2 empleados. Simplemente es registrando tu cuenta gratis, como vimos, la puedes crear. Y ya ahí tu cuenta queda en el plan gratis para hasta 2 empleados. Si tienes 1 o 2 empleados, puedes usarla, hacer la emisión mes a mes de forma gratuita. No necesitas hacer nada más. Ya si tienes 3 o más, sí debes tomar una de las suscripciones pagas. Por aquí también Carolina Gómez nos dice, no sé si ya lo explicaron, cómo se hace para salarios integrales, llegué tarde. Bueno, para salarios integrales es simplemente tú indicar en el momento que estés acá creando el empleado. Te voy a mostrar. Vamos a editar este empleado. Indicarle a la DIAN si, sí o no es un salario integral. Entonces, en este caso pondrías sí, diligenciarías acá el monto del salario y ya automáticamente cuando vayas a cargar esa emisión, se te carga ese empleado con ese salario integral que le hayas asignado acá. Entonces, no debes hacer nada más, nada más. Simplemente indicarle el monto del salario. Abajo también, enseguida que miremos la hoja de emisión, indicarle qué deducciones tuvo ese empleado en el mes como retención en la fuente, salud, pensión y ya puedes guardar como la información. Entonces, simplemente le dices sí, sí o no el salario integral, le indicas el valor y ya al momento de crearlo. Perfecto. Mariela del Carmen nos dice, tal vez tienen una forma de cargar de manera global como un Excel, por ejemplo. Sí, como ahorita les explicaba, podemos importar desde Excel. Vamos entonces a ingresar acá en un momentico. Vamos a ver acá pues como la opción de importar empleados. Acá hay unas recomendaciones. Cuando le damos continuar, está la plantilla para importar los empleados. La descargamos y no sé si de pronto, miremos a ver si de pronto me dio para descargarla acá. Acá está. Tenemos una información de apoyo. Y está la plantilla como tal. Ahí están todos los campos con asterisco requeridos que necesitamos para poder cargar masivamente esos empleados. La diligenciamos, como decía yo anteriormente. Sí, y en esa hoja de apoyo, en esa segunda hoja van a encontrar la explicación de cada uno de los campos que se debe poner ahí para que sea muy fácil de dirigenciar y luego puedan cargar de forma masiva esos empleados en el sistema. Así es. Entonces ya pues como que se importa la plantilla desde acá, le damos continuar y el sistema automáticamente te hace una verificación de los datos donde te dice cuáles datos se van a poder importar y qué número de empleados no se van a poder importar. También te va a enumerar de pronto qué errores y en qué fila está presentándose en inconvenientes para que tú vayas y la corrijas y puedas iniciar nuevamente. También en el caso de la emisión de nómina electrónica, nosotros vamos a tener la opción de carga masiva, que es algo que por aquí nos pregunta Ricardo para subir esa nómina en el documento de Excel. Va a ser igual en el momento en que ya exista pues y esté al aire el proceso de emisión, que recordemos que es a partir del primero de octubre, según la DIAN, para el primer grupo que emite la nómina de septiembre. Perfecto. Por aquí también nos dice Emilio. Si la empresa usa nómina electrónica, ¿se puede dejar de pagar a los empleados a sus bancos y volver a pagar en efectivo? Muchas gracias por esa pregunta. En este momento sabemos que Colombia tiene una ley de bancarización, es decir, permite hasta cierto monto unos pagos en efectivo. Lo ideal es que todos los empleados estén bancarizados, para que tengas esa plena tranquilidad de que todos esos costos se van a poder deducir de tu renta. Si no, vas a tener que estar haciendo unas especies de cálculos para saber hasta qué monto puedes o no hacer ese pago de esos costos en efectivo. Entonces, la recomendación es que intentes seguir pagando por medio de un banco a tus empleados. Perfecto. Bueno, por aquí también. ¿Saben si la DIAN va a ofrecer este servicio como con la facturación electrónica? O sea, como un sistema propio de la DIAN, nos preguntan a mí. De pronto, sí, de pronto entendemos como en esa orientación la pregunta. Sí, la DIAN, en las reuniones que hemos tenido, los proveedores tecnológicos nos ha mencionado que va a tener esa opción gratuita, pero no nos ha mencionado fecha. Entonces, hasta el momento no. Lo único que sabemos es que sí va a tener, más no. Hay como una fecha establecida para esa opción. Y también Ana nos pregunta, ¿la nómina electrónica se enlaza con el pago del empleado en el banco? No, no se enlaza con el pago del empleado. Son procesos muy diferentes, liquidación versus emisión, que igual pues en uno de nuestros anteriores lives también ampliamos esa explicación. Pero entonces, en resumen, cuando tú liquidas es que calculas los devengados menos las deducciones y da un valor total a pagar a tu empleado para entonces finalmente enviar. Algunas empresas lo hacen por archivos planos de esa información en el banco para poderla pagar. Pero entonces, en el caso de la emisión de nómina electrónica, es simplemente informarle los devengados, las deducciones y el total que pagué a la DIAN. No tiene interconexión con ninguna otra plantilla o planilla de pago a banco, o como ahorita también lo mencionábamos, de las llamadas pagos por planilla al sistema de seguridad social. Perfecto. Y Alejandra nos dice, buenas tardes, quisiera saber si la nómina se integra automáticamente con Alegra Contable. Bueno, depende de cómo lo hagas. Nosotros tenemos una solución vía API. En este momento para las empresas que liquiden su nómina por medio de un software, nosotros tenemos esa solución donde se integra el software de Alegra con el software donde liquidas la nómina y puedes hacer la emisión por allí. En este momento también hacemos una claridad. Alegra no liquida nómina. Solamente ofrecemos servicios de emisión. Sí, entonces esta parte de la emisión del documento no estaría afectando ese registro contable, sino que este puede seguirlo manejando, ya sea ingresándolo de forma manual asociado a las cuentas contables o como lo vienes manejando, porque son procesos independientes. Digamos que la emisión no afecta ese movimiento contable. Bueno, perfecto. Estoy mirando si tenemos más. Para tres empleados, ¿cuál plan sería? Pues tenemos el plan emprendedor que cuesta 15 mil pesos por mes, que es para empresas que tienen entre tres y seis empleados. Esa pregunta nos la hace Forever. Bueno, por aquí tenemos. Me gustaría una que capacitaran para el ingreso del inventario. Perfecto. Te quiero invitar a que realices nuestro curso gratuito del manejo de Alegra en alegra.com. Slash Academy. También te vamos a compartir aquí en el chat el link para que puedas ingresar a ese curso. Es un curso súper corto, muy fácil de hacer. Te demoras una horita. Vas a poder ver el manejo del inventario, cómo lo cargas desde Excel, cómo creas ese inventario uno a uno y todas las funcionalidades del sistema. Al final, un examen y podrás obtener un certificado del uso de Alegra totalmente gratuito. Así que te vamos a dejar por aquí el curso para que puedas capacitarte en esa carga de inventario. Perfecto. Bueno, seguimos por aquí con algunas otras preguntas. Ya aquí terminamos, ¿cierto? Estamos pendientes por la emisión denominada que le lanzamos. Vale. Sigamos entonces ahí y ahorita continuamos con algunas otras preguntas que tenemos. Perfecto. Entonces, íbamos en que ya teníamos esta emisión de agosto. Recordemos que ya la habíamos creado. Vamos a ingresar allí mismo. Vamos a tener como unos tableros de información donde vamos a mirar el progreso de la emisión, el mes que voy a emitir, el estado en el que está esa emisión, cuántas emisiones tengo aceptadas, cuántas rechazadas, el total de devengados, el total de deducciones y el total pago global por todos los empleados. Recordemos que la nómina se emite por empleado. Si tengo cinco empleados, entonces envío cinco documentos electrónicos por mes. Entonces, automáticamente me cargó la empleada Ana Vélez, que yo ya la había creado anteriormente allí en empleados. Vamos entonces a editar esa nómina para que veamos cómo está. Esa hoja. Entonces, el encabezado son todos los datos de la empresa, ¿cierto? Vemos también como lo vimos en el onboarding, en el inicio de esta, los datos de la empleada, la cédula y la nómina que estoy emitiendo, así como las fechas. Fecha de pago de la nómina, cuando es mensual solo una, pero cuando es quincenal puedo añadir otras. Y así sucesivamente depende de la periodicidad de pago. Acá me está pidiendo los devengados y las deducciones, pero entonces en el momento no tenemos configurados devengados y deducciones y acá me da como un acceso rápido a cada configuración donde puedo ir a crear esos devengados y deducciones. Vamos a crear un devengado y una deducción súper rápido para que podamos ver cómo es el proceso de emisión. Entonces, acá le doy nuevo devengado, selecciono de la tabla la que voy a crear, en este caso salario. Si queremos que tenga un valor por defecto, porque muchos de mis empleados tienen ese mismo valor, entonces puedo hacerlo. Supongamos que la mayoría de mis empleados yo le pago 950 mil de salario y observaciones por si queremos hacer alguna anotación, crear devengado. Ahí ya quedó lleno ese devengado. Vamos nuevamente a configuración, porque nos faltan entonces también las deducciones. Vamos a crear una deducción. Entonces, uno de los tipos de deducción más usado es la salud. Si queremos algún valor por defecto o no, y observaciones, creamos la deducción. Entonces, ya podemos ir a emitir esa nómina, que nos quedó pendiente. Acá mostrar detalles. Ingreso a la nómina del empleado en editar. Y ya puedo buscar ese salario. Miremos que acá me trajo por defecto el valor que le asigné desde allá. Y en salud, pues llenamos el cálculo del 4% que tenemos en nuestra nómina, sea en una planilla en Excel, donde sea que liquidemos nuestra nómina. Listo. Digamos que en este momento son 40 mil pesos que le voy a deducir. Entonces, ya acá le damos guardar. Se me guarda esa nómina. Y le damos clic en emitir. En este momento está deshabilitado la opción de emitir, porque recordemos que los primeros obligados estarían emitiendo su nómina en octubre. De octubre primero al 29, emitirían su nómina en septiembre. Entonces, en este momento, si habilitamos este botón, van a tener mensajes de rechazo por parte de la DIAN, porque todavía no está habilitada esa opción allí. Ahí igual está pues como la nota. Continuamos entonces con preguntas. Por acá Luis García nos dice, ¿régimen simple de tributación cómo queda con este tema? ¿Sería no deducible si no pagan el aporte por pensión? Perdón, ¿sería no deducible el aporte por pensión para régimen simple de tributación? Bueno, en este momento, como el régimen simple sí o sí debe de declarar renta, entonces debe de emitir nómina electrónica. Recordemos que hay empresas que, por ejemplo, la CESAL, si están o no obligadas a declarar renta, entonces de eso depende si emiten o no nómina electrónica. Si emiten o no nómina electrónica, es deducible o no de su declaración de renta. Pero entonces la pregunta que nos hace acá Luis, ¿cierto? Luis García. Creo que está más orientada a él como persona natural. Recordemos que si tú eres una persona natural, por ejemplo, Lady Mejía es persona natural, yo no tengo que emitir nómina por mí misma, porque no es posible hacer un contrato laboral consigo mismo. Entonces siento que esa pregunta está enseguida igual, pues no se escribe, orientada como a eso. Y en declaración de renta, claro que yo puedo deducirme mi pensión de esa declaración de renta. No sé entonces a qué está pues como orientada esa pregunta. Furer nos dice, bueno, sus planes son muy asequibles para las microempresas, estos precios solo tienen duración de un año, y cuánto porcentaje subiría para el 2022. Bueno, todavía no lo sabemos, pero por lo general los planes de Alegra mantienen muy estables. Es muy poco frecuente que haya un incremento en nuestros precios, así que pues no te sabría ahorita decir exactamente, pero no creo que sea mucho. Luis nos dice, si el Estado reglamenta nuevamente el PAEF, ¿esto va a afectar la nómina electrónica? En este momento el PAEF, pues para las personas que no saben qué es, es un programa que el gobierno nacional implementó para proteger el empleo formal. Y el gobierno da un subsidio por un pago de nómina a trabajadores dependientes. ¿Qué pasa con ese sistema? Él nos pregunta que si esto va a afectar la nómina electrónica. O sea, el proceso no lo afecta, pero como es un pago que tú directamente no hiciste a los empleados, sino que fue un subsidio del gobierno, entonces no debes de deducirte esa parte que te subsidió el gobierno por esos empleados. Debes es emitir lo que le pagaste tú, asumiste tú como costo gasto, para poder deducirte lo de tu declaración de renta. Perfecto, gracias. Emilio nos dice, ¿se tiene que emitir por empleado una plantilla con la relación de todos los trabajadores? Sí, como decía yo ahorita y mostraba acá, si por ejemplo en esta nómina electrónica emitida tuviera más empleados, hacia abajo se mostraría toda la deducción, y miran que si es un documento por cada empleado. Si tengo cinco empleados, enviaría cinco documentos, así como este que estoy mostrando acá en pantalla, por cada uno de esos empleados. Bueno, perfecto, por aquí Laura nos dice, muchas gracias por su respuesta. Hay algunas condiciones para la creación de la numeración, por ejemplo, lo que ustedes dijeron, para darle un nombre en caso de tener varias numeraciones, esto es opcional, porque cada empleado debe tener alguna característica especial, o es netamente opcional del empleador. Si es netamente opcional del empleador, administrativamente hay empresas que pueden tener lotes de empleados, pueden, por ejemplo, vamos a emitir un primer lote de 50 empleados, que son los que operativos, entonces, tienen esa numeración operativa, esa numeración operativa. La otra puede tener sus empleados administrativos, y así es como más para control administrativo. Perfecto, también por aquí Ludi Moreno nos dice, por favor me informan cómo es lo de la nómina gratuita para dos empleados, pues sí Ludi, nosotros tenemos esa opción, simplemente es con registrarte en nómina.alegra.com, como lo vimos hace un momento, un correo, una contraseña, y ya vas a tener tu cuenta de nómina, y esa es la cuenta gratuita, con la que vas a poder emitir, si tienes uno o dos empleados, de forma gratuita, y ya si tienes tres o más, tomar uno de los planes, yendo al menú, suscripciones, como vemos ahí en la parte del menú, ahí vas a poder ver nuestros precios, los planes que tenemos para ti, de acuerdo a la cantidad de empleados, ya si tienes un requerimiento de tres o más empleados. Como esta cuenta que nosotros creamos, se creó gratuitamente, originalmente tiene un plan gratuito, entonces no tendrías, si tienes hasta dos empleados, no tendrías que cambiarte, o cuando se me finaliza el demo de nómina electrónica, no, si tienes dos empleados, o igual no tienes, y quieres usar para mirar cómo es el proceso, indefinidamente lo puedes hacer. Perfecto, entiendo que la nómina electrónica, debe hacer tantos procesos, como empleados tenga, o sea que si tienes 10 empleados, debe emitir 10 nóminas, así es, correcto. Bueno, Freddy nos pregunta, ¿Alegra nómina tiene la opción de poder enviar a mis empleados las colillas de pago? Muy listo. En este caso, por ahora, no. Recordemos que es muy diferente, las colillas de pago hacen netamente alusión a ese proceso de liquidación. Entonces, por ejemplo, la primera quincena, yo le envío la colilla de pago de esos primeros 15 días al empleado, luego el 30 le envío otra colilla de pago, serían dos colillas de pago al mes. Como el proceso de emisión es un informe que yo simplemente envío a la DIAN, Alegra no va a permitir, pues, como enviar literalmente colillas de pago, pero sí, tenemos a corto plazo la opción de poder enviar en PDF todo lo que yo le reporté a mi empleado a su correo. Por eso, en la creación de empleados está la opción de yo digitar el correo de ellos para en ese futuro poderle enviar esta información. Jennifer nos pregunta, ¿cómo se maneja cuando es salario por medio tiempo? Es igual. Tú le llenas ahí el salario que se está ganando, el valor, cuánto le dedujiste. Es netamente igual a como sería full time, pero en este caso sería pues un menor valor. Cuando hay empleados ya pensionados, pero siguen en nómina, ¿hay algún problema por eso? No, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Acá en la plantilla, en la hoja, en la hoja de emisión, vamos nuevamente acá al empleado, Ana Vélez. Por ejemplo, acá Ana Vélez podríamos deducir que es una persona pensionada porque solamente en sus deducciones tiene la salud, no tiene pensión. Entonces, esa sería como un ejemplo de una empleada que yo tenga y que ya esté pensionada. no se le deduce el 4% de pensión, pero sí salud y de pronto si tiene otra clase de deducciones. Entonces, no hay ningún inconveniente con los empleados pensionados. Perfecto. También Ana Milena Tavares nos dice, si pago quincenalmente, ¿debo emitir dos nóminas por empleado al mes? Porque entiendo que solo se debe hacer el proceso hasta el décimo día del mes. Exactamente. Entonces, no son dos nóminas por empleado. Como decía ahorita con el ejemplo de las colillas, es un solo reporte por empleado a si pagues cada semana. Es un reporte por empleado por mes donde tú compilas y sumas la totalidad de lo que se ganó, como en este caso, por ejemplo, acá Ana puede que yo le haya pagado tres veces al mes, pero entonces al mes se ganó 950 y al mes le deduje 40 mil pesos. Es una compilación por mes por empleado. Perfecto. Alejandra también nos dice, ¿cómo se hacen los envíos de prueba a la DIAN? Esa es muy buena pregunta. Listo. Como veíamos acá en este asistente de habilitación, en el último paso, cuando yo le pego acá el test ID y le doy iniciar prueba, automáticamente alegra por debajo. ¿Qué hace? Envía esos documentos de prueba que la DIAN exige para que ellos comprueben si nosotros estamos o no adoptando esos estándares que ellos establecieron. Sí, sí, entonces acá en la parte inferior tendrías como ese mensaje de que satisfactoriamente pasaste esa prueba, ese set de pruebas. En el set de pruebas se envían 8 documentos electrónicos mínimos, que son 4 nóminas electrónicas, 2 notas de ajuste para reemplazar y 2 notas de ajuste para eliminar. Ya que tocamos las notas de ajuste, también les hago la claridad de que como en el momento no está el proceso de emisión activo ante la DIAN, aún entonces estamos también pendientes por ese proceso de nóminas de ajuste. Las nóminas de ajuste, aquí en un momentico les explico, son como esos documentos que me van a eliminar una nómina que emití por error, o me van a reemplazar una nómina que envié con un error a la DIAN. Por ejemplo, si en este caso a esta empleada no le había pagado yo 950 mil pesos y ya la envié, ya la emití supongamos, y le había pagado algo adicional que daba un salario de un millón de pesos, entonces debo de hacer una nota de ajuste con el valor correcto a pagar. Hago claridad, no se envía la nota de ajuste por la diferencia que dejé de cancelar o la diferencia que cancelé de más, sino que se hace por el valor correcto que debió ser llegado a la DIAN. Perfecto. Bueno, voy a mirar si tenemos alguna otra pregunta. ¿Cómo se genera el pago ALEGRA? El pago se hace mensual, tiene una recurrencia de cobro mensual, tú registras tu método de pago en el sistema, en la opción de suscripciones, y ahí vas a poder ya, pues cuando tengas registrado el pago, ya no te preocupas, sino que mes a mes se está haciendo la deducción del cobro de tu plan. También quiero hacer una claridad ahí. Si tú estás interesada en ALEGRA y aún no tienes tu obligatoriedad, el cobro se te hace a partir de tu primera misión. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a configuración y, perdón, a suscripciones y tengo de 7 a 15 empleados, entonces como mi obligatoriedad no es ya, no es inmediata, puedo comenzar a crear mis empleados y las deducciones, todo en ALEGRA, y ALEGRA comienza a cóbrarme ¿cuándo? En la primera misión. Correcto. Bueno, por aquí nos dicen, cuando hay dos empleados y se emite la nómina, ¿ustedes firman o hay que tener firma para esa misión? Muy importante esa pregunta, salud y muchas gracias. ALEGRA como proveedor tecnológico, tiene su firma para hacerlo a nombre de nuestros usuarios, entonces no debes, no debes comprar esa firma digital. Sí, recordemos que ALEGRA es proveedor tecnológico autorizado por la DIAN y entonces vas a poder ahí emitir sin preocuparte de adquirir ese certificado, simplemente igual que la facturación electrónica, vas a poderlo hacer. Bueno, Emilio nos dice, ¿tienen una guía que pueda seguir para habilitarme como emisor? Qué buena pregunta, Emilio. Nosotros tenemos mucha información que te puede ayudar paso a paso a habilitarte como emisor electrónico. Tenemos primero el asistente que estás viendo que está en el sistema, el asistente de paso a paso de habilitación ante la DIAN, entonces ahí vas a poder seguir esos pasos, pausarlos, devolverte. También tenemos muchos ALEGRA Live que hemos realizado, que están aquí guardados en YouTube, que al igual que este te puedes devolver y puedes seguir cada uno de los pasos. Tenemos además nuestro centro de ayudas, ayuda.alegra.com, donde vas a poder encontrar esos artículos que te guían paso a paso, por aquí estamos compartiendo algunos de ellos, también donde estamos mostrando qué es la nómina electrónica, cómo pueden hacer la carga de los empleados, cómo emitir, cómo es el proceso de habilitación. Entonces vas a encontrar toda esta información, ya sea en YouTube, en nuestro centro de ayudas. También vamos a tener pronto un curso y una guía descargable de nómina electrónica, donde vamos a estar explicando también este paso, certificándolo si desean, es gratuito. Y bueno, también estará en nuestra plataforma Academia ALEGRA Academy, donde van a poder encontrar en este momento curso del manejo ALEGRA, un curso de habilitación de facturación electrónica en Colombia, también para los que nos ven desde Perú, tenemos un curso de habilitación de facturación electrónica en Perú y pronto tendremos ese curso de nómina electrónica. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Estoy viendo si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Liquidación e indemnizaciones de contratos, cómo se van a manejar. Nos dice Luis García también. Bueno, como el cálculo como tal, recordemos que no lo hacemos porque ALEGRA no liquida nómina, pero hay una parte en la configuración de los devengados, donde está la opción de deducciones. Entonces, colocas ahí luego el salario y todo los, el listado de devengados que tenga el empleado y que le pagaste, colocas la indemnización y el valor que le pagaste al empleado por la indemnización. Bueno, perfecto. Ya se nos acabó el tiempo, cumplimos una hora exacta. Quiero agradecer a todos los que hicieron parte de este ALEGRA Live, invitarlos a que se conecten con nosotros en próximas transmisiones y que nos dejen aquí ideas de qué contenido quisieran ver también en estos ALEGRA Live. Muy pronto estaremos mostrándoles también ese proceso de misión. Estaremos de nuevo resolviendo dudas. También quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Recuerden que este video va a quedar guardado tanto en Facebook como en YouTube para que puedan devolverse si se perdieron de algo. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como ALEGRA Web y contactarnos si tienen preguntas y dudas puntuales, ya sea de este tema o de otro tema relacionado con ALEGRA a nuestro correo soporte arroba alegra punto com. Bueno, muchas gracias, Leidy, por habernos acompañado. Gracias, Jaquiel, por este momento. Gracias a ustedes por haber estado acá compartiendo con nosotros. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Chao.